La Señal de Nuevo Tiempo 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 Pero fue tanta el hambre, era un momento de hambre tan terrible que finalmente Jacob dice, se va a morir el ganado, se va a morir mi gente, mis hijos, no, no puede ser. Finalmente toma la decisión de enviarlo. Cuando los ve de vuelta en Egipto con el hermano menor, algo sucedió con José. ¿Cómo lo describe Elena White ese momento, ese encuentro? En Patriarcas y Profetas, página 230, leemos. Otra vez viajaron a Egipto y se presentaron ante José. Cuando a los ojos de éste vieron a Benjamín, el hijo de su propia madre, se conmovió mucho. Sin embargo, ocultó su emoción y ordenó que lo llevaran a su casa e hicieran preparativos para que comieran con él. Las relaciones parentales, las relaciones entre hermanos, a veces nos peleamos, a veces discutimos, pero siempre prevalece, por lo menos en los cristianos, ese amor fraternal basado en la palabra de Dios. Ese sentimiento fraterno que hay entre hermanos. Pueden haber dificultades, pueden haber peleas, pero siempre el sentimiento de hermano, de cuidado, ese sentimiento genuino, prevalece. Es interesante este reencuentro de José con su hermano Benjamín. Un reencuentro, pero con sentimientos contenidos que no podían todavía ser expresados, ser manifestados de manera pública. Pero la alegría, el amor de José, tenía que ser manifestado de alguna forma. Y él quería comenzar con el trato, la tensión. Nosotros hemos destacado la alegría, ¿no? Sí. El gozo de unos y de otros. También podríamos destacar, José bien podría haber tenido su revancha, ¿no? Así es. Su hora de revancha con sus hermanos que nada habían importado de él. Pero él no, fue su hora de alegría, no su hora de revancha. Esto también es algo para aprender, ¿no? Porque a veces cuando tenemos la oportunidad, y José tenía la oportunidad, tenía el poder, tenía los recursos, tenía fácil tomar revancha. José tenía la oportunidad de poder tomar dos sentimientos en ese momento. Odio, rencor o amor, misericordia. Y perdón. Y perdón. Optó por esto último, ¿no? Optó por lo último. Bueno, amigos, ahí tenemos una gran lección también para nosotros. Antes de entrar en la pregunta que quiero decirles, les quiero plantear otra situación. Se encuentra con ellos, sin embargo, les hace una prueba. No es que simplemente dijo, bueno, me olvido de todo. Él quería saber cuál era la condición espiritual, si habían cambiado. Y es por eso que lo somete a esta primera prueba, que sería completada después de este segundo viaje. Cuando pone a prueba a sus hermanos y dicen, no, tiene que quedarse Benjamín. Y esto fue una tremenda lucha para ellos. No podían, dice, no podemos dejar al muchacho porque nuestro padre se va a morir de pena. Pero no querían repetir la historia que ya habían y hubo otro hermano que se ofreció para ocupar ese lugar, ¿no? Exactamente. No obstante, un poco antes de eso, él los sienta a todos, los invita a comer, disfruta de la presencia de sus hermanos. ¿Cuán vivo estaba el deseo de José de volver a encontrar a toda su familia? En la página 230 de este mismo libro, Patriarcas y Profetas, leemos. Cuando el gobernador volvió a verlos, le presentaron sus regalos y humildemente se inclinaron a él a tierra. José recordó nuevamente sus sueños y después de saludar a sus huéspedes se apresuró a preguntarles, «¿Vuestro padre, el anciano que dijisteis, lo pasa bien? ¿Vive todavía? Bien va tu siervo nuestro padre, aún vive». Fue la respuesta mientras se inclinaban reverentemente otra vez. Entonces sus ojos se fijaron en Benjamín y dijo, «¿Este es vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Dios tenga misericordia de ti, hijo mío». Pero abrumado por sus sentimientos de ternura, no pudo decir más y entró en su cámara, en su pieza y allí lloró. Empezó a ver que realmente había un cariño y un respeto por la familia que no lo habían tenido con él. Estaban dispuestos uno a ocupar el lugar del otro, no fue así en el caso de él. Entonces ahí vio que ellos habían crecido en su vida espiritual, como hijos, como hermanos, como familia. Así es. Yo me pongo a pensar en el caso nuestro, con Dios. Benjamín y sus hermanos tuvieron que viajar desde muy lejos para poder encontrarse con su hermano José, aunque ellos no sabían en ese momento. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido que, tal vez por decisiones que tomamos en la vida, llegar a estar tan lejos de Dios, que necesitamos retornar para poder tener ese encuentro con él? Y la predisposición que Dios tiene para poder brindarnos su perdón, demostrarnos su amor, su misericordia, cuando nosotros hacemos las cosas de manera genuina. Ahora, en eso, José es un tipo de Jesús. Ya lo hemos visto en algunos capítulos. O sea, una ilustración. Una ilustración, hablando de la tipología, es decir, que alguien representa a otra persona. Entonces, él simboliza o tipifica a Jesús en esa actitud perdonadora que tuvo. ¿Podríamos explorar un poquito eso? Sí, por eso, porque él podía haberse desentendido. Jesús también podría haberse desentendido. El problema era de los hermanos, no era de José. El problema era de los hermanos, no era de Jesús. El sentimiento de José podría haber sido de rechazo a sus hermanos malos. El sentimiento de Jesús podría haber sido de rechazo a sus hermanos pecadores. Por eso, José representa a Jesús, ilustra, tipifica, como lo mencionabas a Jesús, por su entrega, por su compromiso, por su predisposición. Y hay una declaración así que relaciona muy bien. Dice que Isaías, en el capítulo 52, 53, dice que un día Jesús verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. José también tuvo su satisfacción cuando se reencontró con sus hermanos, cuando pudo darle la vida a través del alimento porque iban a perecer. Fue su alegría. Un día Jesús se reencontrará con sus hijos, le dará el alimento de una vida para siempre y esa será su mayor satisfacción. ¿Qué sensaciones le provoca, Pastor Huáscar, este momento, esta escena? Yo resumo lo que dijo el Pastor Bruno con una frase más. Fue el salvador. El hermano que salvó a la familia. Así como lo es Jesús para nosotros en ese momento, José para sus hermanos fue quien los salvó de una situación difícil, el hambre. Así es. Hay hambre en el mundo. Hay hambre de la palabra de Dios. No siempre sabemos dónde saciar el hambre. Les recomendamos, busque en la palabra de Dios. Y si tal vez alguno dice, no logro entender, me gustaría hacer un seguimiento guiado, nosotros tenemos. La Biblia Habla es un estudio bíblico precioso que le ayudará a comprender los grandes temas del amor de Dios, los grandes temas de la voluntad de Dios y el plan de Dios para salvar a la humanidad. www.estudielabiblia.com Anótelo, www.estudielabiblia.com Vamos a ir a unos consejos importantes y enseguida volvemos. Hola, ¿quieres escuchar una cita acerca de la música? Así como los israelitas cuando andaban por el desierto, alegraron su camino con la música del canto sagrado, Dios invita a sus hijos de hoy a alegrar por el mismo medio su vida de peregrinaje. Pocos medios hay más eficaces para grabar sus palabras en la memoria que el de repetirlas mediante el canto. Y esa clase de canto tiene un poder maravilloso. Esta cita puedes encontrarla en este libro hermoso, La Música, escrito por Elena G. de White. Te invito a que sea parte de tu biblioteca personal descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Gracias, amigos, por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo. Reservamos los últimos instantes de su programa para ofrecerles una nueva invitación. La Biblia habla del Hijo de Dios como Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros. Dios vino desde el cielo a vivir entre nosotros y vino con un propósito. La Biblia habla del Hijo de Dios como Jesús. Jesús significa Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios con nosotros para salvarnos. La historia de José nos muestra, nos cuenta, nos vivifica, nos ilustra que el propósito de Dios es estar con nosotros y salvarnos. Con esta seguridad y gratitud y compromiso vamos a orar con el Pastor Huáscar. Gracias, Padre, porque en Ti encontramos un Salvador. En medio de nuestra dificultad, en medio de nuestra desesperación, en medio, quizás, del camino de la muerte que el pecado tiene preparado para nosotros, Tú nos ofreces esperanza, salvación y vida eterna. Acéptanos, Señor, como hijos tuyos y danos el perdón de nuestros pecados. Por Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, amigos. Esto ha sido CREED en sus profetas. Nos despedimos solamente por unas horas para volver a encontrarnos Dios mediante a través de nuevo tiempo. La señal de esperanza será hasta mañana. La señal de esperanza será hasta mañana.